Duda esta mañana en las bolsas europeas a la espera de que conozcamos una serie de datos macroeconómicos en la zona euro y también a que dé comienzo la temporada de resultados en Estados Unidos con el ya tradicional pistoletazo de salida que son las cifras de Alcoa. También estaremos especialmente atentos a cualquier información que nos llegue desde Bruselas, pues hoy se vuelven a reunir los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Pero el mercado busca desesperadamente ver cómo crecen los beneficios de las empresas, una razón para mantener la compra de acciones y el empuje que necesitamos para que los índices lleguen más altos. Eso nos dice hoy un analista. Según datos de Reuters, se espera que las ganancias de las empresas que conforman el Estos 600 suban un 17,7% en el segundo trimestre. Por otro lado, una preocupación que parece rondar también en la cabeza de los inversores es que la Reserva Federal suba los tipos de interés antes de los previstos y más cuando mañana tendremos la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Dice Rikumar, fundador de Rikumar Global Strategy, que los mercados están preocupados porque el catalizador principal es la política de la Fed. Así que los inversores piensan que los tipos van a llegar, ese aumento va a llegar antes de lo esperado y los mercados bursátiles reaccionarán negativamente. Las bolsas van a corregir en algún momento durante los próximos meses, nos dice Estri Rikumar.